En este vídeo te traemos la nueva campaña del airdrop de Línea, uno de los airdrops más potentes que se esperan en la comunidad cripto para este 2024. Línea es la blockchain de la compañía ConsenSys, la empresa que está detrás de la billetera de Metamask y ha recaudado más de 715 millones de dólares en financiación. Tenemos una nueva campaña la cual tendrá una duración total de 6 semanas en la que vamos a poder conseguir los tokens XP para calificar en este gran airdrop. Hemos hecho algunas campañas anteriores, si eres nuevo no te preocupes porque puedes participar. Te animo a que veas el vídeo completo ya que te vamos a mostrar diferentes recursos muy interesantes para que califiques en otros airdrops y sobre todo para que te asegures tu recompensa en este airdrop de Línea. Antes de pasar a detallar el airdrop de Línea estamos colaborando también con BinkX, un exchange de criptomonedas el cual no necesitas pasar ningún tipo de KIC para utilizarlo. Algo muy interesante y en lo cual nos estamos enfocando bastante últimamente, no nos apetece pasar nuestro KIC, nuestra identificación en prácticamente ningún sitio. Por lo tanto es una opción espectacular para empezar a operar en criptomonedas. Además tenemos aquí diferentes recompensas, puedes ganar hasta 5000 dólares totalmente gratis únicamente por realizar tareas muy sencillas. Por ejemplo, por crear una cuenta te vas a llevar hasta un bono de 30 dólares, esto puede ser en bono o dinero en efectivo. Por realizar tu primer depósito también te vas a llevar hasta 500 dólares. Este primer depósito debe ser de 50 dólares o más. A continuación tenemos otra caja misteriosa por realizar tu primer trade o más bien alcanzar tus primeros 500 dólares en volumen, etc. Tenemos así muchas recompensas que te puedes llevar totalmente gratis y además sin ningún tipo de KIC. Te animo a que lo aproveches, realmente puedes hacer mucho dinero, puedes abrir multicuentas utilizando VPNs o utilizando ciertos recursos para que no detecten tu misma IP. Y de esta forma vas a tener muchas posibilidades de llevarte muchas recompensas. No me enrollo mucho más, recuerda que te dejo las marcas de tiempo abajo para que puedas ir a la parte específica del vídeo que más te interese. Te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, empecemos con el Airdrop de línea. Este proyecto, desarrollado por ConsenSys, la compañía que está detrás de la billetera de Metamask, ha recaudado más de 715 millones con respaldo de inversores destacados como Microsoft, SoftBank y muchas otras grandes compañías. Para poder participar y llevarnos este Airdrop es fundamental pasar la prueba de humanidad. Esto no es un KIC al uso como tal, pero sí debemos verificar nuestra wallet para poder optar a las recompensas de este Airdrop. En nuestra opinión, consideramos que será uno de los más grandes dentro del ecosistema. En nuestro caso, ya verificamos la prueba de humanidad en la anterior campaña de línea, la campaña de línea Voyage, y está explicado en vídeos anteriores, pero lo vamos a volver a repasar por si eres nuevo y todavía no la tienes verificada. Si vamos a la página oficial de línea, la cual tendrás el link abajo en la descripción del vídeo para que lo tengas de forma fácil, aquí nos explican cómo debemos pasarla. En mi caso, tengo la de Trustal Labs en la sección 1 y la de OpenIT 3 más Trustal Labs en el segundo apartado, ya que tenemos estos dos apartados. El costo de pasar la prueba de humanidad dependerá de las comisiones en Ethereum. Generalmente es muy buena idea hacerlo durante el fin de semana, ya que normalmente hay menos usuarios, por lo tanto, las comisiones suelen ser más económicas. En cualquier caso, siempre puedes entrar a ETHSCAN para comprobar por ti mismo cómo están las comisiones a tiempo real y ver si te interesa hacerlo en este momento o quizá esperar un poco para hacerlo en otro momento que estén más económicas. Para poder verificar la prueba de humanidad es muy sencillo y no nos van a pedir ningún tipo de CAIC. Si vamos a la página web oficial de línea, aquí ya nos dice que en nuestro caso ya la tenemos completada. Tenemos el grupo A y a continuación tenemos también el grupo B. Nos piden que tengamos una verificada de estas del grupo A y en el grupo B debemos tener dos verificadas. En este caso nos va a servir la de Trustal Labs por ambas partes, para el grupo A y para el grupo B, ya que realizando la primera verificación nos va a contabilizar también para la segunda. En mi caso, como ya he dicho, tengo la de Openin3 para el segundo grupo más Trustal Labs. Vamos a la primera de ellas, que es la de Trustal. Clicamos en esta opción y nos abrirá esta nueva ventana en la cual nos explica el procedimiento que debemos realizar para verificar nuestra prueba de humanidad. Básicamente nos dice que esta certificación es anti-civil. Esto significa que es para evitar multicuentas y que de esta forma los airdrops o las recompensas finales vayan repartidas de forma justa entre los usuarios, o en este caso las billeteras. Básicamente debemos hacer estas cuatro tareas, que son conectar nuestra billetera y autorizar con nuestra cuenta de Twitter. A continuación seguirles en sus cuentas, me parece que son de Twitter ambas y no son de Telegram. Debemos completar esta atestación, que es simplemente seguir los pasos. Y por último ya rendemos la prueba de humanidad verificada. En mi caso la realicé el día 9 de diciembre de 2023. Aquí lo tenemos de forma comprobada. Si volvemos a la página anterior, bajamos un poquito y en este caso yo realicé esta de OpenEath 3. Y realmente el proceso es muy sencillo y muy parecido a la de Trustalabs. Básicamente debemos hacer lo que nos vaya pidiendo. En este caso nos pedía una cuenta de Google, simplemente vinculamos nuestro correo electrónico. En este caso nos dice que la de GitHub está en camino, o sea, todavía no está disponible. Así que únicamente lo verifiqué vinculando mi cuenta de Google. Así que en menos de cinco minutos y sin ningún tipo de identificación personal, vas a tener tu prueba de humanidad realizada. Una vez tengas pasada la prueba de humanidad, tenemos otras opciones para calificar con más puntos en el airdrop, como por ejemplo ser poseedores de los NFTs oficiales de línea. Ya que cuando realicen la instantánea de nuestra wallet, el hecho de tener estos NFTs nos va a otorgar más tokens XP. En mi caso tengo estos dos NFTs, los cuales realmente han subido muchísimo de precio, ya que yo los compré hace dos meses aproximadamente cuando realizamos la campaña de línea Voyage. Aquí tenemos el precio al cual yo lo compré, que fue de 0.11 Ethereum, ¿vale? Unos 349 dólares en ese momento, hace dos meses. Y actualmente podemos ver que está cotizando bastante más elevado. Ya que si vamos al alfa, que es este que tenemos aquí, actualmente tiene un precio de 0.17 Ethereum. Pero diendo en cuenta la revalorización del propio Ethereum y demás, podemos considerar que ha sido una muy buena inversión. Esto me podría haber salido fatal, evidentemente no es consejo de inversión ni nada por el estilo, pero en este caso en particular me ha salido muy bien. Ocurre lo mismo con el Omega Edition, que también tengo uno de estos, que actualmente está a 0.0045. Y en mi caso, pues también lo tenemos por aquí, lo compré a 0.003. En este caso no es una rentabilidad tan alta, pero en este caso la verdad es que es brutal. Prácticamente esta cantidad, lo cual equivale a unos 242 dólares. En mi caso no lo voy a vender porque la instantánea todavía no ha sido tomada, así que voy a mantenerlos para tratar de calificar con más posiciones dentro del Airdrop y de esta forma llevarme más tokens XP. Otra forma que tenemos para seguir calificando en transacciones, en este caso, es a través de los diferentes bridge que podemos encontrar. Un bridge básicamente es un puente que cruza diferentes cadenas de bloques y en este caso podríamos utilizar, por ejemplo, el de Orbiter Finance, el cual también tiene una campaña de puntos en la cual por utilizarlo te van a ir dando estos puntos. Nosotros ya minteamos estos dos en XP y también tiene un Airdrop programado, no sabemos todavía para cuándo, pero básicamente por utilizarlo, por ir utilizando diferentes redes, nos vamos a ir llevando estos puntos y en un futuro calificaremos para un siguiente Airdrop. Básicamente para utilizar estos puentes, este es el de Orbiter Finance, pero hay muchos otros. Es muy sencillo, debemos conectar nuestra billetera de Metamask y a continuación seleccionar la red por la cual queremos transaccionar. Por ejemplo, de Ethereum a otra red, en este caso vamos a seleccionarla en línea, introduciríamos la cantidad que queremos transferir de una red a otra, le daríamos a enviar, pagaríamos las comisiones, que dependiendo de la red van a ser más elevadas o menos, y estaremos calificando para que nuestra billetera tenga más interacciones con diferentes contratos y con diferentes protocolos. Todo esto lo hemos explicado ya anteriormente, pero recuerda que si tienes cualquier tipo de duda, la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios, como también en nuestro canal y grupo de Telea. Y ahora ya sí, pasemos a ver la campaña de Línea Park, en la cual tenemos diferentes tareas para conseguir más puntos XP. Tenemos diferentes niveles y diferentes tareas que debemos completar para llevarnos todos estos puntos. Realmente es bastante sencillo. Aquí tenemos diferentes campañas y por aquí también podemos entrar directamente a la opción de Línea Park. Es recomendable ir haciéndolas todas, porque de esta forma vamos a conseguir más puntos XP, con lo cual obtendremos más tokens XP a la hora que repartan el Hydro. Realmente tiene bastantes categorías y bastantes opciones. Te recomiendo que le des un vistazo y cualquier duda, que la dejes abajo en la caja de comentarios. En este caso tenemos una duración de seis semanas, en las cuales irán sacando nuevas tareas, y a medida que vayamos haciendo estas tareas, pues iremos subiendo cada vez más puntos. Y vamos a la pestaña de Línea Park, aquí vas a poder ver todas y cada una de las rutas que tienes que ir haciendo y que tienes que ir completando. En este caso ya he completado la primera de ellas, ¿vale? Es todo muy básico, simplemente tienes que ir dándole a Siguiente, Aceptar y demás, ir cumpliendo con lo que te vaya diciendo, y te irá calificando con los puntos XP. No las vamos a hacer todas al detalle, porque no quiero hacer un vídeo demasiado extenso, pero desde el panel principal, aquí vas a poder ver todas y cada una de ellas. Por ejemplo, si vamos a esta, que todavía no tengo finalizada, básicamente nos dice que es una introducción para principiantes a los NFTs, y nos explica qué son los NFTs, cómo holdear los NFTs con la moneda W Ethereum, Ethereum envuelto en Polygon, y por último nos explica también cómo comprar un NFT en OpenSea, ¿vale? Simplemente clicaríamos en esta opción y nos llevaría a OpenSea, y de esta forma ya podemos comprar uno de los NFTs más económicos que encontremos, ya que con esto nos bastará. A continuación debes ir haciendo lo mismo con todas y cada una de las campañas que nos vayan ofreciendo, hay diferentes redes y demás, y nos irán dando estos puntos. Realmente es súper, súper fácil. En cualquier caso, vuelvo a repetir, si tienes dudas, por favor, házmelo saber abajo en la caja de comentarios, o también en nuestro canal y grupo de Telegram, en los cuales tanto yo personalmente, como cualquier miembro de la comunidad, estará encantadísimo echarte una mano a tratar de solucionar. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto, recuerda que tenemos muchas opciones para ganar criptomonedas gratis, como por ejemplo el launch pool de Binance, en el cual te vas a llevar la criptomoneda portal de forma totalmente gratis. Tenemos este vídeo de recopilación de promociones y airdrops para ganar todo tipo de criptomonedas gratis. Tenemos la promo de Zumex, también para llevarte un bono de 35 dólares gratis, y muchas más opciones que te recomiendo que le des un vistazo. Recuerda que si te ha gustado y te ha servido este contenido, nos apoyas muchísimo dejándote un buen like y suscribiéndote, de verdad que no te cuesta nada y es algo que a nosotros nos ayuda y sobre todo también nos motiva muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Ahora ya sí me despido, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.